Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Solo das clic en el botón rojo de suscribirse y listo. Posteriormente cliqueas la campanita de notificaciones y seleccionas todas para no perderte ningún video nuevo. La Aterradora Bruja del Campo Lo que les contaré a continuación es una experiencia que viví cuando era pequeño. Creo que tenía 6 años. Pese a que fuimos toda la familia la que estuvimos en ese momento, al parecer solo yo pude ver la parte más macabra de lo que a simple vista parecía algo normal. En la actualidad tengo 47 años y todavía siento temor cuando me acuerdo de esto. Por razones de privacidad, omitiré mi nombre. En esa ocasión fuimos a pasar un fin de semana al campo junto a toda la familia. Era la segunda vez que concurríamos a ese lugar, ya que la primera vez la pasamos muy bien. Esa misma noche hicimos una fogata y junto a mis hermanos escuchamos las anécdotas de mi abuelo. Nadie habló de terror ni nada por el estilo. Por eso, cuando escuchamos aquel ruido, no imaginamos que se trataría de algo así. Este provenía desde los arbustos que estaban alrededor de la cabaña. Pensando que podría ser algún animal de la zona, mi padre ingresó a la casa y sacó su arma. Por mi corta edad, empecé a asustarme al ver la reacción de los mayores. No obstante, cuando vi a esa cosa quedé estupefacto. En la cima de uno de los arbustos había una bruja. Estaba de cunclilla sobre una rama y tenía el cuerpo sin vida de un conejo en sus manos. Su cara deformada por las arrugas la hacían más estremecedora aún. Yo quedé totalmente mudo. Mientras los mayores buscaban entre las malezas al causante del ruido, yo permanecía con mi mirada hacia arriba sin que nadie se percatase de eso. La bruja sabía que yo la miraba, pues por momentos me sonreía y me hacía gestos como burlándose de quienes las buscan en la parte de abajo. Cansada tal vez de burlarse, la vi arrojar al conejo sobre los pastos cercanos de la fogata. Acto seguido, la vi brincar por las ramas como si fuera un animal hasta perderse en la oscuridad. Todos se centraron en el cuerpo del animal que nadie entendía cómo cayó allí. Cuando pude hacerlo, grité con todas mis fuerzas para sacar el terror que tenía acumulado en mi interior todo ese tiempo. A la mañana siguiente nos retiramos del lugar. Aunque nadie vio lo que yo vi, el horror en mis ojos le sirvió para convencerse de que algo malo había en ese lugar, de que una bruja nos rondaba. La mujer del callejón Era las once de la noche cuando regresaba a casa después del trabajo. Siempre cruzaba por un callejón que acortaba el trayecto, pero esa noche fue terroríficamente peculiar. Me llamo Leonel García y soy de México. La distancia de extremo a extremo del callejón eran aproximadamente unos 20 metros. Como les dije, siempre pasaba por ahí. Sin embargo, vi la figura de una persona en cunclillas a mitad de un camino que me tomó por sorpresa. Pero cuando estuve justo a su lado, ella se levantó y volteó a mirarme. No sé cómo tomarán esto, pero les juro que eso era una bruja. Su rostro espantoso me congeló la sangre, arrugado y completamente cubierto de mugre. Pero lo que más me aterrorizó fue ver lo que tenía en su boca. Era sangre, y cuando vi sus manos supe a qué le pertenecía. Tenía un trozo de lo que parecía ser piel humana. Corrí despavorido de allí mientras escuché a la bruja maldecirme. No me siguió, pues creo que ella también se percató de la patrulla de policía que justo pasaba por la calle. Apenas salí del callejón paré a la patrulla y le conté lo que había visto. No encontraron a ninguna mujer, pero las manchas de sangre sobre el suelo evidenciaban que lo que dije era real. Vivo con la intriga de saber quién era esa bruja, pero es más grande la tristeza que siento al saber que en sus manos tuvo los restos de una víctima. Y seguramente hoy en día hace exactamente lo mismo. Se alimenta de los inocentes. Ignoro si ella será de esa zona, o si esa noche el callejón fue un lugar elegido al azar. Pero no pienso volver a pasar por allí nunca más. La castigada Esa tarde quedé en ir a visitar a mi novia, quien vivía en una colonia vecina. Surgió de manera improvista la petición de mi madre para hacerle un mandado que me llevó horas cumplir. Eran las 9 de la noche cuando le mandé un mensaje a mi novia pidiéndole disculpas por la demora y prometiéndole que ya iba en camino. Mi nombre es Víctor Manuel. Esto data hace algunos años. Para llegar a la colonia donde vive mi novia tengo que caminar paralelamente por una carretera en cuyo costado hay solo campo. Eso dura hasta llegar a la zona urbana que me lleva unos 30 minutos caminando. Estaba a mitad de camino cuando escuché la voz de una mujer pidiendo auxilio. Venía desde unos pastizales cerca de una arboleda. No dudé en acercarme para cerciorarme si alguien necesitaba ayuda. Pero cuando vi a esa mujer se me fue todo el deseo de colaborar. Recostada en los pastos estaba una mujer herida. Pero su cuerpo era descomunalmente abominable. Su piel era rugosa y negra. No tenía piernas. En el costado de su abdomen tenía un profundo corte ocasionándole una hemorragia. Retrocedí espantado en tanto ella extendía sus manos suplicándome que la ayudara. Quizá me hubiera detenido a analizar un poco más la situación si no fuera por los ojos rojos que brillaban desde la oscuridad metros detrás de ella. Pues ahí había una bestia. Vi asomarse su hocico. Volté y escapé de ambas criaturas. Por mucho tiempo cargué con la culpa de no haber ayudado a esa mujer. Pero me siento consolado al recordar lo que todos me dicen. Esa cosa era una bruja y seguramente la otra bestia, un Nahual o el mismo innombrable quien la castigó. La bruja ladrona Vivo en una ciudad perteneciente al Estado de México. La noche en que sucedió lo que les quiero contar fue en el año 2018. Fría y sombría como el invierno que nos azotaba. Mi nombre es Eusebio Hernández. Tengo 27 años y todavía circulo por esa misma calle de la que les hablaré ahora. Llevaba trabajando como taxista una semana apenas. Entusiasmado por lo bien que me iba, ya comenzaba a planificar hacer horas extras. La madrugada era el momento oportuno para hacerlo, por lo que una noche decidí comenzar. Eran pasadas la medianoche cuando circulando por una calle desierta, una joven mujer me hizo la parada. Me estacioné al lado de ella, pero fue cuando comenzó lo extraño, pues en ese mismo momento apareció por detrás otra mujer desde la oscuridad. Esta era una anciana. Fue ella la que abrió la puerta del carro y se subió. Mientras tanto, la joven se dio la media vuelta para retirarse sin pronunciar palabra. Por respeto no dije nada y comencé a conducir nuevamente, pero a los pocos metros caí en cuenta que había cometido un grave error al levantar a esa mujer. Un olor hediondo inundó el interior del carro. Automáticamente dirigí mi mirada por el retrovisor y vi que aquella anciana había cambiado su figura por el de una mujer endemoniada. Parecía una bestia. Sus ojos eran grandes y su piel parecía quemada. No tenía boca. Lo último que recuerdo es sentir cómo puso su nauseabunda mano sobre mi nariz y perdí el conocimiento. Me despertó un transeúnte que me halló dormido en el carro con la puerta trasera abierta. Esa bruja me robó el celular y toda la recaudación de mi trabajo. Todavía circulo por esa misma calle tal cual les dije al principio. Llevo conmigo un arma cargada que no dudaré en usar si vuelvo a ver a aquella joven o peor aún, a aquella maldita bruja ladrona. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!